La filial de Fomento Económico Mexicano presentó Oxxo Innova, un nuevo formato de tienda con innovaciones tecnológicas que le brinda una experiencia única y personalizada al cliente y facilita el trabajo de sus empleados. Se encuentra en San Pedro Garza García, Nuevo León. Sigo sin creer lo cool de este Oxxo. Con inteligencia artificial podemos conocerte y ofrecerte promociones a tu medida. Con este aparatito actualizamos inventario y precios. Y cambian aquí automáticamente. ¿Qué? ¿Andati recién molido? Ven, no te vayas sin comer algo de O Sabor. En esta pantalla haces tu pedido. Y listo. ¿Tienes prisa? También tenemos autocobro. Pero si no le sabes, te ayudo. Luces neón.